Hola Scorpio, hoy es miércoles 7 de marzo de 2018 y el tránsito actual de la luna es formidable para ti porque imparte un toque entusiasta en tu vida. Aunque haya circunstancias adversas encontrarás soluciones pues estás bien protegido y con una gran claridad mental para acometer de una forma concreta y realista las dificultades que surgen. No hay nada imposible para ti si actúas con decisión y no dejas que las personas negativas te enreden en sus problemas y lamentaciones. Un pariente que hace tiempo que no ves está tratando de comunicarse contigo para que le ayudes con una cuestión de dinero que pueda estar atravesando. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud ciertos estados de ansiedad en tu biorritmo pueden alterarte en horas de la mañana y causarte dolores de cabeza, malestares generales y preocupaciones infundadas. No descabida a esas ideas negativas y verás lo bien que te sientes según transcurra el día. En cuanto al trabajo, ponte tu parte y trata de entender las motivaciones ajenas, o sea, actuar con tu comprensión característica. Es importante actuar de manera calmada para evitar malas interpretaciones en tu trabajo, particularmente cuando existen cambios laborales que podrían afectarte de personas conflictivas en tu entorno. Por lo tanto, ten cuidado con lo que hables, comentes o escuches. Y por último, en el amor, en un encuentro fortuito conocerás a quién bien podría convertirse en alguien relevante dentro de tu mundo sentimental y cambiar tu propia vida. Todo lo que parecía insólito e improbable es tiempo de que se sane, ya que en tiempos pasados ocurre de una forma constante en tu vida durante este ciclo maravilloso que estás viviendo en estos momentos en el que renovarás tu parte interior y tu parte exterior emocional. ¿Qué significa todo esto? Que hay amor para ti. Si ya tienes una pareja estable, se unirá mucho más. Si no la tienes, pronto surgirá. Contacta con esa persona que te gusta y proponle hacer algo divertido. De eso se trata todo esto. De nada más. Disfruta de tu día, Scorpio. Y, sobre todo, nada de ir con mala cara al trabajo, porque hoy es un día decisivo. Y si no lo tienes, sal a la búsqueda con tu mejor sonrisa. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.